y es que él estaba visitando un hospital de heridos en la capital, al principio, en Kiev, cuando Kiev estaba bajo asedio, y después, bueno, afortunadamente lograron repeler todos los ataques, y ahora todo se concentra en la parte oeste del país, pero en ese momento él comienza a hablar con los heridos de guerra, y le dicen, caramba, y no vas a pelear, y él dijo, no, yo quiero quedarme aquí, y le dijeron, no, no, es más importante para Ucrania que tú salgas y pelees, que te quedes aquí, aquí no vas a hacer la diferencia, la diferencia la vas a hacer estando como una figura, como un estandarte de nuestro país en el exterior, y bueno, eso fue lo que pasó, habló con el alto mando del ejército, le dieron el permiso, salió a Polonia, de Polonia pasó Inglaterra, campamento, dicen que fue con una tensión muy grande, pero lo vimos cantando como un himno nacional que tienen ellos ahí. El himno ucraniano, muy parecido al ruso, por cierto, ellos son hermanos. Son primos hermanos, son primos hermanos. Son hermanos, incluso son más. Claro. Te acuerdas que tuve la suerte de estudiar ahí en Moscú, fui mucho aquí, es porque tenía un gran amigo que vivía ahí, y ya nos vamos a meter en el tema, denle like al video, suscríbanse, señoras y señores, son hermanos, son hermanos, son más, digamos, que un cubano y un dominicano, son más, o que un cubano y un puertorriqueño, para ponerte géneres similares, no pueblos similares, son más cercanos. Pero bueno, él habló de eso, también dijo, y lo voy a citar aquí, por favor, Dios, no dejes que nadie trate de matarme, y no me hagas dispararle a nadie. Yo no quería abandonar mi país, no quería abandonar mi ciudad. Pero bueno, ya estamos ya en la pelea, hay muchas cosas en juego. Y fíjate, este es el tipo de pelea que da la impresión, de momento no se habla mucho, pero se va acercando, empieza a explotar, y el sábado, que va a ser temprano, hora del este debe ser como a las 5 de la tarde, aproximadamente. Lo vamos a estar dando con más certeza en las próximas horas, pero es una pelea que hay mucho en juego. Para empezar, está en juego, me parece a mí, Ebro, el futuro del que está arriba de ti, ahí, 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 el que está para allá, de Yochua, de perder, la marca Yochua sufre, sufre, sufre muchísimo. Está en juego, para el que está arriba de mí, para el ucraniano, de ganar, aunque diga que se haya retirado, una súper, 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 mega, mega, mega pelea con Tyson Fury en Estados Unidos, en el Reino Unido, o en el Medio Oriente. Son dos peleadores que tienen mucho en juego, pero para mí, la gran presión, la tiene el que está arriba de ti, Yochua. Mira, hay que recordar, antes ya de hablar de la pelea, hay que recordar que Yochua firmó una extensión súper millonaria, que Yochua, como parte de ese proceso de firmar nuevamente con Macron, le dieron acciones en Dazón. Es decir, Yochua es accionista en Dazón. Es una especie de forma muy extraña de compensar a un boxeador. Lo que me dice a mí que, aunque pierda con Usyk, va a continuar peleando, porque hay muchas megas peleas que se pueden hacer, incluso si no es campeón. Pero bueno, vamos allá a empezar a hablar de esta pelea. Hay que recordar que Anthony Yochua, para esta pelea, sacó a su equipo de trabajo, y sacó a su entrenador de toda la vida, a Richard McCracken, y trajo, después de una larga gira, que tú recordarás, por varios gimnasios y por varios profesores, se decidió, se dedicantó por Robert García. Y como todos sabemos, Robert García es un entrenador muy bueno, muy bueno, un entrenador probado, un entrenador que, sin duda alguna, y creo, no sé si tiene la entrevista de Jorge Rubio por ahí que te mandé, donde él habla del tema, que es interesante porque yo no recuerdo que él haya tenido, salvo Maidana, en algún momento, muchos boxeadores más allá de mexicanos o méxico-americanos. Pero Robert García es un entrenador que se caracteriza por su estilo ofensivo. Exacto. Robert García es un entrenador que se caracteriza por buscar las grietas en la defensa contraria, atacar, atacar, atacar de forma inteligente. Y esto, quiero recalcar esto de forma inteligente, Eduardo, porque ya voy a explicar por qué. Lo que se pretende, lo que busca el propio Joshua es un cambio de ADN, si se quiere. Lo que busca el propio Joshua es un cambio de mentalidad, de ser el hombre pasivo a ser el hombre agresivo. Porque en la mayoría de las peleas, incluyendo la pelea contra Andy Ruiz, la primera, Joshua, simplemente con imponer su presencia, con tirar el yacht y la mano derecha, pasaba y vencía. Y Joshua se hace campeón del mundo, desbanca a Vladimir Cliscoe y es una de las historias más importantes del boxeo británico y mundial. pero no era un hombre que se caracterizara por entrar a matar, por entrar a... Por intercambiar, por agresivo, por recibir, por dar... Mira, yo creo que Joshua es lo que valida eso que dicen la posición ortodoxa de Orthodox Stans. Él es... Él es una foto a Joshua y es eso. Es la... Y tiene una estatura muy alta, incluso para peso pesado, 6'7", por ahí está, 6'6", 6'7", es muy alto, es como Fury, como Wilder, que también es muy alto todo, Fury 6'9", Wilder es como 6'6", 6'7", igual que Joshua. Usa mucho su ventaja, como tú dices, para el alcance. Si lo lleváramos al inglés, que muchas veces lo usamos en español, es algo así como que no es un brawler, no es alguien que viene a bajarse, a intercambiar, a recibir. Él no puede entrar en un tipo de pelea como Fury y Wilder 3, por ejemplo, o 2 incluso, pero la 3, que fue brutal, brutal, y ya vamos a hablar de eso también para terminar esto, porque el regreso de Wilder también entra en juego en peso pesado. Tenemos que hablar de eso. Hay muchas cosas que están en juego. Pero Joshua no es un brawler. Tú me preguntas a mí y yo empiezo a tirarme en la piscina allá. Sigan dándole like al video, sigan disfrutando de nuestra cerveza de Urban Brewers. Ahí está el teléfono para que vayan llamando, señoras y señores, y hagan su cerveza en su casa. Se acabaron los DUI en el Vikingo y Ebro Podcast 866-414-2739. Si me preguntas a mí, yo veo a Ussi ganando. A mí me parece que Ussi, que es más boxeador que Joshua, aunque Joshua es muy buen boxeador, yo creo que Ussi, que es más boxeador, y yo creo que Ussi. Yo estaba equivocado. Ussi me parecía pequeño con Joshua, pero es verdad que es grande. Nos lo dijo el otro día Paco Balcácer y tiene toda la razón Paco. Este es un hombre de 6'3". Lo que pasa es que como era crucero, yo tenía en la mente que era pequeño, lo veo con Joshua, pero no lo es. Y veo a Ussi más interesado incluso si tiene que intercambiar, intercambia. Si tiene que boxear, boxea. Si el otro viene a lo loco, a lo ofensivo, sabe cómo quitarse los golpes y golpear. A priori, yo veo a Ussi ganando. Yo no veo un cambio de mentalidad, Ebro. Mira, eso del cambio de mentalidad lo veremos el día de la pelea, pero ¿cuál es el enigma que enfrenta alguien como Anthony Joshua? Básicamente, hay dos cosas importantes para Joshua en este combate. Primero, el nivel de agresión mezclado con inteligencia, porque si es agresión por agresión, yo creo que, como tú dices, Ussi lo puede... Lo madura, lo madura. Si él viene a tirar por tirar, por tirar, adelante, 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 sin un plan de cubrir la defensa, sin un plan de evitar contraataques, pues yo creo que esa inteligencia que tú me señalas de Ussi va a ser vital. Lo otro, para mantener ese tipo de presión, y hay que recordar el frame físico que tiene Joshua, que francamente es impresionante, el colpachón que tiene, la caja torácica que tiene Joshua, hay que tener un cardio espectacular. Yo lo que no veo, yo lo que no veo es a Joshua manteniendo ese nivel de presión y de movimiento constante adelante durante 12 asaltos. Claro. Porque generalmente los músculos, cuando tienes ese cuerpo tan grande, los músculos, ya hay un momento en que el ácido úrico empieza a bajar, en que la sangre comienza a fluir menos en los músculos y los golpes. Yo siento que Joshua tiene que ver esta pelea como una pelea de seis rounds, fíjate lo que digo, aunque parezca tonto. ¿Para tratar de liquidarla antes del sexo? Yo creo que él tiene que buscar por todos los medios, porque él no le va a ganar por puntos, estamos de acuerdo que por puntos y por boxeo no le va a ganar jamás a Ussi, él tiene que buscar un impacto y por supuesto un impacto en el peso completo significa una diferencia a diferencia de otros pesos. Yo creo que él tiene que ir con todo y tirar con todo en los primeros seis rounds buscando ese knockout. Si no lo logra, va a ser muy complicado para Anthony Joshua. Anthony Joshua tiene mucha presión como tú dices, muchísima, muchísima presión. ¿Qué es lo que pasa en la segunda pelea contra Andy Ruiz? Sin quitarle mérito a Joshua. En la segunda pelea pasa Andy Ruiz, pasa que Andy Ruiz llega de 260 libras que fue la primera pelea a casi 300 en la segunda pelea. pasa que Andy Ruiz que depende mucho de su velocidad de mano y de su movimiento no podía moverse. Era un saco demasiado pesado en el medio del ring sin capacidad de reacción porque después supimos que no hizo el mejor de los campamentos porque esas libras además se convirtieron en un fardo demasiado pesado y Joshua Joshua utilizando el yacht y girándole alrededor a Ruiz le ganó sin problema ninguno y sin arriesgar sin arriesgar básicamente sin correr ningún tipo de riesgo pero Joshua sabía que Andy Ruiz estaba imposibilitado de contraatacar porque esa deuda con el gimnasio y esa deuda con su propio cuerpo lo habían atado lo habían atado lo habían le habían quitado sus capacidades y esto fue muy bien aprovechado por Anthony Joshua la diferencia está que yo creo que la motivación de Usset está mayor que en la primera pelea la diferencia está en que Usset tiene que decirlo así una mejor ética de trabajo que Andy Ruiz la diferencia está en que Usset también es un boxeador superior a Andy Ruiz entonces yo creo que Joshua no puede esperar un decrecimiento en Usset al contrario tiene que esperar todavía una versión superior de Usset para este combate lo otro que tiene que hacer Joshua si tú ves las últimas peleas de Joshua por ejemplo incluso la segunda pelea contra Andy Ruiz todo fue el jack el jack el jack y está bien él tiene esa mano grande él tiene esa mano larga el jack está bien pero hay que tirar la derecha hay que tirar la derecha Usset Usset es mucho mejor boxeador que Andy Ruiz pero de calle la diferencia entre Usset y Andy Ruiz es brutal es A grande con Usset va a tener que hacer otra cosa hay un tema que lo vamos a realizar en las últimas horas antes de pasar estamos hoy en pesos pesados antes de pasar a Wilder antes de meternos en UFC antes de hablar de hablar perdón de vaquero Navarrete sigan dando like al video con nuestra gente todos ustedes por favor denle like al video y suscríbanse yo creo que con Usset vamos a tener que ver un Joshua que yo no sé si lo lleva en el corazón y en el alma el Joshua que use su ventaja física pero no con el jab sino su ventaja física de dar duro de ser el grande de abracar de meter los codos de meter los antebrazos de dar al cuerpo no sé si lo va a hacer mira básicamente él no va a tumbar a Usset con el jab él tiene como te digo tiene que utilizar más la derecha en la primera pelea en la primera pelea falló miserablemente si tiró a la derecha cinco o seis veces fue mucho él ahí con una forma muy robotizada de pararse de tirar el jab pero una forma no inteligente va a ser muy interesante ver qué tipo de trabajo hizo Robert Garcia yo sí creo que Robert Garcia puede hacer yo no te voy a decir que cambió la personalidad ni que de pronto lo convirtió en un villano ni que de pronto lo convirtió en alguien que odia al rival y que ese odio se va a traducir en una agresividad enorme yo no sé yo confío mucho en que Robert Garcia tiene que haber hecho su mejor trabajo para ayudar a Joshua y eso pasa por mirar muchas películas de Usset por analizar mucho de los sparring que hizo Usset por analizar rivales que tuvo Usset que seguro que él tiene que haber comentado con ellos etcétera etcétera yo creo que Robert Garcia primero cuando Joshua elige a Robert Garcia es porque bueno vio a todo el mundo vio hasta hasta Eddie Reynoso del Canelo y cuando él habló con todo el mundo algo más allá de la técnica y la táctica capaz que pueda proveer algo humano tuvo que haber hecho clic entre Joshua y Robert Garcia algo que le dijo a Joshua yo puedo dejar a mi entrenador antiguo y puedo poner mi suerte con este hombre porque este hombre me da confianza por esto por esto y por esto y ahí tienen que ver elementos de boxeo y elementos del ser humano tiene que haber una empatía tú no vas a trabajar con quien tú no te llevas bien en este caso evidentemente algo pasó positivo entre ellos pero más allá de eso yo creo que hizo una buena elección hizo una buena elección porque Robert Garcia de alguna forma le va a decir en la cara Robert Garcia no tiene nada que perder y Robert Garcia le va a decir en la cara lo que él piensa por ejemplo él fue a ver a este hombre que fue durante mucho tiempo en Houston se me olvidé el nombre ahora tú lo conoces ¿el entrenador de? de Lara ¿te acuerdas? en Houston sí fue a ver fue a ver al entrenador de Andre Ward Ronnie Shields fue a ver al entrenador de Andre Ward que es muy bueno también fue a ver con Reynoso tal vez ninguno de ellos a ver yo Reynoso no sé pero por ejemplo yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con Ronnie Shields Ronnie Shields es un tipo tan buena gente tan buena gente tan noble que yo o sea para decirle tres verdades hay ocho en la cara y a veces darle un manotazo y decirle oye caramba que estás perdiendo por esto y por esto y por esto y a veces decísselo yo creo que Robert Garcia sí va a tener la estatura moral y el descaro y cuando digo el descaro lo digo en buena onda de decirle tres o cuatro verdades hay ocho así las cosas no están funcionando en el camino y eso sí es muy inteligente ahora es bien bien difícil Paco decía que Joshua pelea mejor en la revancha yo creo que tiene razón en eso y creo que fíjate lo que estoy diciendo yo creo que Joshua va a pelear mejor va a pelear mejor pero yo no entiendo hasta que tú lo que yo no sé si esa mejoría va a ser suficiente para vencer a no pero ya antes de pasar a a Wilder yo no creo que haya base para decir que pelea mejor en la revancha no porque él se basa en lo de Andy Ruiz Andy Ruiz se presentó un gordo de 300 libras gordo grande no estoy diciendo la manera despectiva un gordo una persona pasada de pesa de 300 libras no se presentó ni igual ni mejor que el que le ganó y lo bloqueó me parece arriesgado decir que es mejor pero bueno sigan dándole like al video recuerden que Rufo es parte de nuestra familia el mejor en Miami 4101 Park Avenue vayan para allá compren todo lo que necesita su mascota porque Rufo Rufo es el lugar donde los sueños de su mascota de Ebro y míos se hace realidad pasen por Rufo que le ganó de su mascota